Hola a todos, este es el tercer vídeo dedicado al tablero didáctico donde analizábamos las diferentes configuraciones de bases de enchufe para Europa, para España. Vamos a ver en este caso la parte derecha del tablero donde vemos instalaciones o configuraciones ya un tanto especiales, como sería la de doble fase, la de toma de tierra defectuosa, es la que me ha costado un poco más simular, no será perfecta lo que nos vamos a encontrar en la realidad, pero intenta ser lo más detallada o aproximada posible, y la configuración de 125 voltios de instalaciones antiguas, de viviendas antiguas. He colocado el polímetro en la escala de voltios en alterna, escala de 250, y procedemos a medir. Medimos una toma de enchufe con doble fase, encontramos que tiene 240 voltios entre los dos polos. Medimos entre un polo y la toma de tierra, y vemos que tiene 121 voltios, 122. Medimos el otro polo y vemos que tiene 121 voltios también, es decir, entre cada polo y la toma de tierra tenemos prácticamente el mismo voltaje. Por lo tanto, es una instalación que en lugar de tener fase y neutro, como sería lo más normal, o neutro, o mejor dicho, fase en la derecha, neutro en la izquierda, da igual donde lo coloquemos, para Europa no tiene mayor importancia, donde vaya una, donde vaya la otra, pues en lugar de tener fase y neutro, lo que tenemos es dos fases, dos fases de 120, 122 voltios cada una. La siguiente configuración que nos encontramos es una toma de enchufe defectuosa, donde si intentamos medir, vemos que entre polos tenemos los 240 voltios, 241, pero si medimos con la toma de tierra, vemos que uno nos marca 93, y vemos que el otro nos marca 30. Por lo tanto, esta toma de tierra nos está dando medidas extrañas, 93 y 30. ¿Cuál de los dos sería la fase y cuál sería el neutro? Utilizamos el polímetro como busca polos. Metemos uno de los terminales y vemos que nos marca, tocamos la punta del polímetro y vemos que el voltaje sube. Por lo tanto, el terminal del lado izquierdo será la fase, terminal del lado derecho será el neutro. En este caso, la toma de tierra no nos está dando una buena medida, perfecta, de 240 voltios, por lo tanto, la toma de tierra de esta vivienda sería defectuosa. Y ya por último, la toma de viviendas antiguas de 125-120 voltios. Entonces, medimos entre tomas, entre pines, vemos que tenemos 121 voltios, no tenemos una toma de tierra para poder referenciarnos, para poder saber cuál es la fase y el neutro, por lo tanto, usamos el polímetro como busca polos. Tocamos un terminal, tocamos el terminal del polímetro con la otra mano, vemos que nos sube a 51 voltios, tocamos el anterior, vemos que se nos queda en 0,03, por lo tanto, tenemos fase en el lado derecho, neutro en el lado izquierdo. Para estos tres tipos de configuraciones, ya veremos a posteriori, qué circuito electrónico se ha hecho, qué componentes se han utilizado, para simular, porque ya digo, es una simulación, estas tres configuraciones de fase de enchufe. Espero que os sirva de utilidad, que os haya gustado, un saludo para todos.